y ya hicimos la instalación y configuración ya trabajamos con el de hcp en la actividad esta que creo que es la 3 a no es la 2 esta actividad la que dice parte 2 si les funcionó a todos quisiera que me respondieran para darme una idea de cómo van o que en dónde se están quedando ustedes o dónde se les está atorando ya vi que lo en los vídeos que varios si lo terminaron pero veo que todavía quedaron falta quedaron faltando pues ahorita llevo 3 de la actividad de la semana pasada que han enviado entonces si sería bueno que me vayan diciendo en qué se les atora para irles ayudando sacando la duda ahorita si no continuamos con el siguiente tema el siguiente tema es algo muy muy sencillo es el ip tables y está dentro de la parte 3 en la parte 3 de lo que es el material que tenemos aquí de apoyo viene una pequeña descripción de lo que es el ip tables y como opera nosotros lo vamos a utilizar de una manera diferente y vamos a ver también el crón tap el crón tap es una herramienta o un demonio que nos sirve a nosotros para habilitar servicios dentro del arranque o decirle que estén habilitándose o corriendo cada cierto tiempo entonces si queremos entender un poquito más yo por aquí les dejé un material ip tables se los dejé en orden de como los vamos a ir viendo y el crón tap se los dejé en en orden y aquí viene una pequeña explicación de lo que es el ip tables y cómo lo pueden utilizar ustedes o qué es realmente lo que pueden hacer con el ip tables en base a las reglas que podemos ejecutar y aquí viene lo que es el crón tap solamente es la edición de un archivo en donde nosotros podemos cargar por medio de un usuario una ruta de un archivo un script que es lo que vamos a hacer el día de ahora para que este script esté corriendo entonces vamos a tomar de base nosotros el material que tenemos en la página web mía en de santana nos vamos a la página en docencia talleres y por acá vamos a encontrar algo que se llama ip tables por aquí arriba ip tables y por acá tenemos crón tap estas dos pestañitas las vamos a dejar abiertas para trabajar con ellas entonces ip tables pues es una herramienta que nos sirve a nosotros para poder dar acceso a la red a los equipos que están dentro de él o permitir o denegar el acceso a las diferentes interfaces de red que nosotros tengamos en nuestro equipo en este caso nosotros tenemos dos la n p 0 s 3 y la n p 0 s 8 son los dos adaptadores de red con los que contamos ahorita en nuestra máquina virtual entonces aquí voy a aprender yo mis servidores que tengo por acá en la escuela bueno el server y voy a aprender el cliente vamos a esperar poquito a que prendan estos equipos para empezar a realizar la actividad del ip tables el ip tables no no realmente no va a ser difícil trabajar con él porque porque no vamos a entrar con cuestiones de configuración ya a cuestiones más internas porque si si les quitaría más tiempo y no pudieron no van a poder a completar la actividad este entonces lo vamos a ver de manera como quien dice un poco superficial pero va a ser aplicado que es lo que pasa me voy a conectar yo a cualquiera de los equipos al servidor en este caso aquí con el root me voy a conectar con el usuario de bien si alcanzan a ver la pantalla lo hago más grande la hago más grande verdad bueno la voy a hacer más grande a ver más más grande ahí está bueno se ve igual no sé cómo cómo sacarla a ver voy a dejar de compartir a desconectar conectar así la voy a dejar porque luego batalló voy a poner no sé la la lupa o algo para que se vea más más grande bien entonces yo estoy de este lado ok estoy aquí en el server si yo le tiro ping o que la no se mueve nada me voy a desconectar otra vez hay es que está agarrando todas las pantallas y es que está agarrando todas las pantallas esas no puede ser como me salgo de la lupa ok es que anda el puntero volando por otro lado ya lo vi bueno ya no voy a utilizar la lupa porque el puntero me sale por otro lado y me equivoco aquí la idea es de que nosotros verifiquemos que en el servidor tenemos conexión a la red como podemos verificar con un pink obviamente escribimos pink y le ponemos www.google.com entonces ahí tengo conectividad a la red y en el cliente voy a verificar yo con el usuario root bueno no lo escribió bien voy a poner lo que sea me voy a conectar y le voy a decir root y le voy a poner debian bueno para ver más completo esto me voy a conectar por el ssh 100 creo que era 99 la dirección IP del server este no veo creo que 199 199 open no alcanzo a ver la la dirección IP 99 o 39 bueno de aquí no pasó no que IP le puse no se acuerdan IP nano diagonales que es que no lo veo network ver más grande donde está no pues voy a abrir la lupa es la 199 a lo que pasa que está dentro de bilan si no me puedo conectar al al equipo ok ya entendí bueno entonces vamos a hacerle así pero si tendría que verlo con el con el puti directamente si tendría que verlo 192 168 199 ahí está entonces debian 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 voy a cambiar la la configuración no y lo voy a hacer un poquito más grande mucho mucho más grande lo ocupo más grande bueno aquí estoy en el equipo entonces con el super usuario me conecto y es la contraseña debian entonces nosotros vamos a instalar el IP tables el IP tables es un paquete ahorita no lo tenemos si le damos ls diagonal etc ip nada más vamos a encontrar el ip road en en etc entonces siempre para actualizar los paquetes debemos de verificar que tengamos conectividad a la red pública en nuestro servidor como lo hacemos eso con un pin posiblemente a google punto google.com si nos da conectividad nos sale aquí el paquete esto quiere decir que tiene un tiempo de respuesta bueno de salida y tiene un tiempo de respuesta bueno vamos a habilitar nosotros o vamos a refrescar los repositorios con el comando apt update apt update lo que hace va y le dice a los repositorios que se preparen porque va a haber actualizaciones en el sistema que refresquen sus listas para poder ejecutar una actualización entonces ahora le vamos a decir apt install ip tables ip tables vamos a escribir una vez escrito ese comando nos va a decir que va a descargar alrededor de 2k casi 3k le decimos que si los descargue le damos enter y ahí va a estar el el server descargando los paquetes y ahora lo que vamos a hacer vamos a escribir ls diagonal etc ip bueno en ya no nos no nos aparece pero ya tenemos nosotros instalado el ip tables aquí ya lo tenemos actualizado las librerías para poderlas para poder ser utilizadas entonces la idea de esto es de que nosotros nos vayamos a un directorio del sistema ese directorio del sistema pues va a ser diagonal etc en cd diagonal etc nos vamos a posicionar y en ese directorio vamos a crear un directorio que se llame ip tables podemos crearlo aquí o lo podemos crear en el del usuario root como ustedes gusten bien mientras ustedes recuerden donde es donde van dejando los archivos mejor bueno le vamos a decir aquí mk dir y le vamos a decir ip ip tables así tal cual no batallen ya se creó el directorio ya nos vamos nos metemos al directorio con cd ip tables estamos dentro de él y si se fijan no hay nada está vacío lo que vamos a hacer nosotros vamos a escribir unas líneas de código esas líneas de código van a ser las que están aquí en la página esas líneas de código dicen aquí que va a trabajar con archivos del sistema relacionados a ip tables donde va a operar el ip tables va a operar el nat va a trabajar las conexiones que se ejecuten por ftp y va a habilitar el nateo que se pueda dar por ftp el redireccionamiento junto con el chrome track y el filtrado de direcciones ip es que vengan y un elemento importante los elementos importantes aquí que nosotros ocupamos básicamente es ip tables ip table nat y ocupamos el redirecc el filtr y el mask break son los que ocupamos de los que están aquí ¿por qué? porque lo que vamos a hacer es de que este equipo le pase internet al equipo que está en la red interna al equipo que tenemos de este lado este equipo que tenemos de este lado nosotros no nos podemos conectar por el putty me tendría que conectar otra vez por medio de este equipo me voy a conectar debian debian y por acá me voy a conectar por ssh al equipo de este lado que no recuerdo que ip le puse ahorita voy a batallar otra vez no me acuerdo cual ip le puse o creo que sí está acá en el dhcp nano diagonal etc dhcp dhcp d.conf aquí al final ya sé que es la 10.1.1.60 bueno me voy a conectar a este equipo que tengo acá de este lado el cliente me voy a conectar por ssh desde acá ssh le pongo debian arroba 100 10 1 1 60 y me va a pedir una llave un ssh a de 256 le decimos que sí y ponemos el password es debian entonces ip addr para ver la dirección ip nos dice que estoy en un equipo que tiene la 10.1.1.60 yo ya estoy conectado por medio de este servidor a este equipo de este lado porque no de aquí no voy a alcanzar a ver las letras para empezar y ustedes tampoco las van a ver entonces el que tengo del lado derecho si yo le tiro ping a www.google.com no va a encontrar salida se va a quedar muerto no va a saber qué hacer a pesar de que tengo un direccionamiento ip y a pesar de que tengo una configuración dentro dentro de diagonal etc en el archivo resolve.conf que es lo que dice la regla que debo de tener para que pueda operar el internet dentro de este equipo pero resulta que aquí no existe una regla de enmascaramiento dentro del servidor dentro del servidor si nosotros agregáramos esta regla el equipo del otro lado tuviera internet pero no solamente vamos a arreglar esta regla agregar sino que vamos a agregar todo el bloque que se encuentra aquí lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en un archivo que se va a llamar iptables.sh vamos a crear ese archivo con ese nombre con iptables.sh dentro del servicio del equipo con el cual estamos trabajando como servidor le vamos a decir nano iptables.sh le damos enter y allí vamos a pegar las líneas de código entonces estas líneas de código a nosotros nos van a servir para poderle dar salida al internet a los dispositivos que estén en esta línea esta línea que está aquí hasta el final es la línea importante vamos a agregar una una regla de enmascaramiento maskware lo que está aquí al final significa enmascaramiento entonces vamos a enmascarar lo que nosotros escribamos y que el la tarjela el adaptador de red que nosotros definamos que es el primero voy a guardar el archivo y voy a ver con ip addr los dos adaptadores de red que tenemos el np0s3 es el que tiene conexión a la red y el np0s8 es el que da el dhcp al equipo que está del otro lado entonces no se confundan el que va a tener el internet es el que va a pasar el internet es el que tiene la dirección ip parecida a la ip que ustedes están usando en su equipo de cómputo entonces nos regresamos al archivo del iptables en el archivo este solamente aquí en la última línea de código aquí dice que va a funcionar el iptables con una regla de nateo en donde va a aplicar una configuración de post routing sobre un bloque de direcciones ips ese bloque de direcciones ips lo vamos a borrar y vamos a poner el 10 1 1 porque es la dirección es el network o son las direcciones ips que están de este lado el 10 1 1 hasta aquí 1 1 0 el 1 1 0 representa de que todo el bloque de 24 bits va a ser el que va a estar operando con esta regla de enmascaramiento que vamos a estar aplicando y que va a salir en menos de significa que todas las direcciones ips de todas las redes van a poder salir o va a tener conexión con todas las direcciones ips de todas las redes diagonal 0 diagonal 0 sobre una interfaz de red que se llama np0s3 con una sentencia de enmascaramiento o con un comando de enmascaramiento eso quiere decir que va a tener conexión al internet el otro equipo o el network que yo ponga aquí en este caso voy a ponerle la dirección ip 60 para hacerlo más práctico entonces en lugar del diagonal todo eso yo lo yo puedo borrarlo o igual lo puedo dejar en el 0 vamos a dejarlo así y le vamos a dejar el 60 le doy guardar al archivo y le digo que si guarde si me guarde los campos ahora no va a funcionar por sí solo es por eso la idea de estas dos actividades de ahora el ip tables yo ocupo ejecutar un comando ese comando se llama bash bash significa que se va a ejecutar por consola un archivo que requiere permisos y que es de procesamiento por lotes entonces escribimos bash iptables .sh vamos a voltear acá de este lado le voy a tirar pink a google lo voy a dejar así tirando pink no hace nada voy a ejecutar este archivo y acá voy a volver a ejecutar el pink y vamos a ver qué es lo que pasa me dice que no lo encuentra vamos a ver nanodiagonal etc resolve .com está bien ahí encuentra ya lo que es el google por medio de la dirección ip vamos a darle ping wasp.edu.mx no lo encuentra ok entonces dentro del iptables aquí a nosotros nos está haciendo falta el bloque del broadcast 255 255 255.0 le decimos que sí y le decimos otra vez al iptables que vuelve a ejecutarse no me lo carga bueno vamos ocupo leer las versiones nuevas del iptables que es lo que está pasando aquí para ver realmente qué cambios hicieron que no pasa el internet correctamente entonces le voy a dejar aquí con esto y lo voy a ejecutar otra vez lo dejé con el bloque completo de direccionamiento ip y y no resuelve a ver otra dirección ip vamos a decirle ping no sé cuál cuál fallo temporal en la resolución del nombre ok vamos a editar y comentar este así ah bueno entonces no estoy como el super usuario acá voy a voy a editar el archivo nano diagonal etc resolve punto conf voy a comentar este y voy a dejar ese dns nada más y voy a decirle ping www.google.com fallo temporal en la resolución del nombre pero si yo le digo ping esto por ejemplo y lo encuentran entonces hay un error aquí en el iptables page iptables no se ve que haya basura aquí en el archivo post routing masquerade nat post routing 10 1 1 0 np 0 s 3 masquerade no se ve basura ok a ver vamos viendo si lo ve fallo temporal en la resolución del nombre nano resolve a ver 154 voy a modificar del dhcp nano diagonal etc dhcp en el dhcp ser dhcp dhcp de punto conf voy a modificar el domain name server en lugar de que sea este le voy a decir que utilice el del google y este lo vamos a comentar le voy a decir que guarde los cambios y le vamos a decir en diagonal etc c init punto d el isc bueno system ctl restar isc dhcp server y por acá voy a reiniciar de acá la la máquina bueno no la máquina virtual me voy a salir y voy acá a decirle que rehabilite los servicios de la red le voy a decir if down np 0 s 3 y ya me rehabilito otra vez la configuración de la máquina voy a tirarle ping a yahoo punto com me dice fallo en la resolución entonces hay tengo alguna regla posiblemente yo dentro de la red que no me permite hacer esto entonces vamos a escalar con una ip una ciento cuarenta y ocho dos siete no sé la diez ok la red y es inaccesible ok 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 ya recibe ya recibe internet nuestro equipo bueno voy a duplicar la sesión acá no otra vez entonces para que no no les quede mucha duda entonces debian debian bueno lo que hice hagan de cuenta de hecho estaba bien todo estaba bien lo único que teníamos que hacer fíjense lo voy a dejar todo como estaba voy a editar yo el archivo el del de hcp como lo tenía antes entonces aquí era 10 1 1 2 54 así lo tenía reinicio el servicio del de hcp bien y aquí lo que yo debo de hacer es nada más cuando reinicie cuando aplique una vez que yo haga el ip tables tengo que irme al equipo al server y decirle if down enp 0 s3 el adaptador de red del equipo le doy enter y le digo después if up lo habilito nuevamente y voy a verificar que me de ping al yahoo no me da ping al yahoo fallo temporal en la resolución del nombre entonces fimas.net el servicio el dns de búsqueda y consulta está mal configurado porque porque no existe todavía no lo tenemos configurado entonces vamos a editar esta línea de código y la vamos a desactivar esta la que dice fimas.net le damos enter y reiniciamos el servicio del dhcp y aquí le decimos otra vez lo mismo if down y le decimos if up y verificamos que tengamos ping no tenemos ping con el yahoo vamos a ver nano diagonal etc resolve punto conf ya nos está dando el 10 1 1 1 2 54 aquí tenemos un problema nosotros porque esta dirección ip no nos está resolviendo o él no conoce dónde están los equipos o los nombres que estamos escribiendo entonces vamos a editar el archivo del dhcp 10 1 1 1 2 54 voy a ver las tarjetas de red ip addr muy muy bien es la la segunda tarjeta de red la np 0 s8 bueno este en lugar de ser el 10 1 1 1 lo vamos a cambiar temporalmente por el del google y vamos a dejar todo lo demás como fimaz punto net reiniciamos el servicio del dhcp y hacemos lo mismo con nuestro adaptador de red lo deshabilitamos y lo habilitamos nuevamente y vemos si tiene conectividad con el yahoo ya tiene es lo que pasa lo que pasa que en el servicio del dns de búsqueda está fimaz net y ahorita de momento no tenemos un dns configurado que va a ser una actividad que vamos a hacer más adelante entonces para la actividad de esta para que les opere ustedes lleguen y lo primero que van a hacer va a ser editar el archivo del dhcp y aquí donde dice option domain name servers van a poner el del google el del 8888 ese lo van a poner y no le van a volver a nada más lo guardan reinician el servicio con systemctl restar dhcp server y ya queda listo ya no le van a mover a nada y lo segundo que harían es crear un diagonal etc diagonal iptables ese directorio en diagonal etc el directorio que se llama iptables con el contenido que está aquí tal cual para que le pase internet a la red que está debajo de él por la interfaz de red la np0s3 si ustedes tienen un adaptador de red el que hace bridge con la red local de ustedes pongan el nombre correctamente aquí cámbienlo puede que a alguien le aparezca un nombre diferente lo pone guardan el archivo y ya prueban la bueno lo corren ejecutando bash iptables .sh ese comando les va a servir a ustedes para correr el archivo de procesamiento por lotes y ya van a probar ustedes la conectividad al internet del equipo tirándole un ping a cualquier sitio de la red va bien entonces nosotros ya tenemos el iptables operando ese iptables si apagamos la computadora nosotros o el server se nos apaga va a dejar de funcionar la idea es que nosotros ese servicio o ese demonio que tenemos del iptables siempre esté habilitado o siempre esté corriendo para eso nosotros tenemos una herramienta que se llama crontab en crontab nosotros vamos a hacer algo sencillo en el crontab nosotros vamos editarlo lo vamos a editar y vamos a agregar la ruta donde se encuentra el archivo del iptables está sencillo es de la siguiente forma entonces si yo ahorita apago el servidor el internet cuando se reinicie al equipo que está o los equipos que estén obteniendo una dirección por dhcp no van a tener internet por más que quieran no van a tener porque el enmascaramiento no va a estar corriendo entonces el crontab vamos a editarlo vamos a escribir el comando nano diagonal etc todos los servicios o los demonios se encuentran en diagonal en tc es importante que se aprendan la estructura de los archivos del sistema para que más adelante ustedes puedan entender cómo operan los demás demonios que se están utilizando en linux entonces diagonal etc y vamos a buscar el que dice cron crontab es el archivo lo vamos a abrir y aquí hasta abajo vamos a agregar una pequeña línea esa línea va a ser referencia a de que cada momento se va a estar actualizando el en este caso el archivo del del IP tables entonces vamos a decirles que a cada momento se está ejecutando el IP tables entonces aquí nos dice que el primer asterisco representa que cada minuto en el minuto 0 al 59 yo puedo poner del 0 al 59 un valor de que entre la hora de la 0 al 24 si yo le pongo en el minuto 1 de la hora 1 del día 1 del mes 1 del día de la semana que tal día así tal cual ejecute el crontab entonces esto es que siempre se está ejecutando o podemos poner los valores representativos al minuto la hora el día el mes o el día de la semana si queremos que cada semana empezando con el que día inicia la semana con el domingo pues que el domingo inicie su respaldo el día 1 sería el día 2 el día 3 y así sucesivamente es como nosotros podemos irlo configurando entonces lo que vamos a hacer nosotros es poner 5 asteriscos y vamos a poner que sean ejecutados por un usuario 5 asteriscos un usuario y el nombre del archivo va entonces eso hay que hacerlo lo vamos a hacer aquí abajo vamos a poner asterisco o que la control c asterisco no sé dónde esté aquí asterisco asterisco ya lo vi asterisco 1 2 3 4 5 asteriscos ya llevé bueno esos 5 asteriscos van a ser ejecutados por un root que quieren decir los 5 asteriscos de que a cada momento que él pueda va a ejecutar con el usuario root un archivo y ese archivo dónde está en diagonal etc diagonal iptables diagonal iptables punto sh ese es el archivo entonces una vez hecho esto podemos guardar nosotros los cambios guardamos los cambios y le decimos que sí y listo hay un procedimiento para mandar llamar o en este caso mandar ejecutar el crontab entonces el comando para ejecutar el crontab es systemctl restart con crontab entonces nosotros vamos a ejecutar con el systemctl el reinicio del crontab system systemctl restart crontab bueno dice que no no puedo ser reiniciado no puede ser como se reinicia el crontab no recuerdo a ver diagonal etc init punto de crontab a restart ya diagonal etc init punto de cront restart ya se reinició el crontab y esto pues ya me sirve a mí o va a decirme que siempre que yo necesite tener internet en los equipos cuando se apague el servidor siempre va a estar disponible igualmente aquí viene un pequeño ejemplo de cómo ustedes pueden hacerlo este es un ejemplo que yo allí les deje nada más de ejemplo para que ustedes puedan ejecutarlo pero el ejemplo real es con el iptables porque yo voy a apagar el servidor le voy a decir sudo init cero le voy a decir y aquí se apagó el servidor por acá ya me desconectó y el servidor principal ya se apagó voy a ver si puedo tirarle ping a google no puedo tirarle ping a google voy a prender la máquina virtual la del server y vamos a esperar a que nos dé respuesta este equipo o que tenga conectividad con lo que es el internet aquí le voy a dar enter para que prenda más rápido no tuvo conexión está arrancando está arrancando y aquí bien no tire el internet no tire internet vamos a darle control c vamos a tirarle ping sigue sin tirar internet bueno entonces nos conectamos con el usuario root lo puse mal root la contraseña debian y que fue lo que pasó nano diagonal etc cron tab bueno bash fue lo que hizo falta diagonal etc init punto d cron restart bueno vamos a decirle aquí init 6 para que se reinicie le puse bash para que lo ejecutara como el administrador para que lo ejecutara como administrador de un archivo de procesamiento de lo por lotes vamos a ver sigue sin tener internet del equipo a ver root root se me fue una o demás debian fallo temporal en la resolución del nombre bash diagonal etc ip tables ip tables punto a lo mejor escribí mal el archivo pueden ser varias cosas a lo mejor escribí mal la ruta la ruta del archivo entonces eso hay que verificarlo a lo mejor escribí mal la ruta del archivo y por eso no lo no lo ejecuta bueno pues aquí está root que sea root el que ejecuta diagonal etc ip ip tables ip tables punto sh está bien bueno vamos viendo por acá por acá tenemos un video rápido de ejemplo de esto aquí al final este es sí sí si aquí lo tenemos todo bien son 5 son 1 2 3 4 5 no es que si están bien 1 2 3 4 5 el usuario root diagonal etc ip tables ip tables voy a voy a verificar qué es lo que pasa en la versión 12.5 con el ip tables porque no deberíamos de detener este problema él tendría que ejecutarlo solo bueno cada vez que se reinicie el equipo tendría que ejecutarlo solo ahorita de momento el equipo remoto si tiene internet el detalle está que el ip el cron tab lo voy a detener le voy a decir que es top y le voy a decir que lo inicie y voy a reiniciar el equipo otra vez le voy a decir init 6 voy a dejarlo acá con el ping del google del google a ver si lo si lo alcanza a leer si no lo dejamos así y ya para la próxima sesión yo les digo qué es lo que pasa con el cron tab de la versión 12.5 porque se hacen cambios y en ocasiones no nos percatamos nosotros de cuáles fueron esos cambios realmente entonces tendría que verificar pero ahí está miren ya jaló entonces debe de funcionar debe de funcionar porque posiblemente yo escribí una letra mal como no no veo muy bien estoy aquí en la casa no veo muy bien y estoy conectado una pc remota a la mejor se me fue una letra mal entonces el ip tables lo único que van a hacer ustedes es agregar la línea de donde ustedes guardan ese archivo de configuración de procesamiento por lotes ese punto sh que tienen ustedes y esto sería la actividad que van a entregarme ustedes en lo que va de la semana entonces con este material ustedes van a hacer esta actividad la parte 3 que es ip tables y el chrome tab aquí viene explicado que es cada uno de ellos y como opera entonces aquí hay un video de ejemplo de las sesiones de la lisi virtual del año pasado hay videos en el canal del youtube mío y aquí les voy a poner el video de la de esta sesión ya que lo ya que se maquel ya sé que ya que se compile bien ahí en el teams lo descargo y lo pongo aquí para que ustedes lo vean y se lo voy a dejar aquí abajo como les estoy dejando los demás videos es la actividad que ustedes van a tener esta semana creen que la puedan hacer está difícil a ver díganme pues ya estando en la máquina profe si verdad si le decimos así posiblemente a la hora de estar programando se nos va a venir la dificultad o ya vamos a ver que no nos corre algo si si no te digo linux es muy muy noble pues el detalle está que en ocasiones utilizamos una distribución de linux y la comunidad le mete mucha mano en este caso yo uso devian y me sentí mal en la distribución de la versión 12 porque hicieron cambios que no tenían que hacer entonces todo iba muy bien y yo ya me había casado ya tenía desde que inició ya tenía como 12 años utilizando devian 12 13 años te digo ya es muchísimo tiempo como sistema base para servidores entonces entiendo que hay necesidades y cambios que o sea que traen beneficios pero han hecho cambios que no deberían de hacer pues porque ya está adecuado uno a una forma de trabajo y de repente cambian una librería o cambian un demonio o le agregan algo nuevo y lo quitan de la carga del sistema y ahí es donde nosotros terminamos batallando entonces ahorita posiblemente lo que me falló a mí fue una letra que escribí mal y en el DNS yo tuve un error ahí no tenía que haber puesto la dirección IP del equipo en este caso del gateway porque no hay todavía aún un servicio de DNS instalado entonces vamos a hacer eso la próxima semana en la próxima semana allí sí sí les voy a requerir a ustedes que presten mucha atención porque esta parte del DNS es un servicio que corre por la red por el puerto 53 y si está complicado entender cómo funciona y la actividad que van a hacer ustedes si va a estar complicada en el sentido de que van a tener que escribir varias líneas de código para poder añadir sus propios DNS o alias que ustedes se les vengan a la mente para que puedan operar como un www.loquesea.com o sea van a crear van a ser locales no van a ser públicos van a ser privados de manera de que pues es de manera práctica para que ustedes entiendan cómo opera un sistema de resolución de nombres de dominio esto veríamos nosotros aquí con el BIN la semana que viene y así sucesivamente lo demás entonces aquí los dejo es la tarea que van a llevar para la semana espero y la hagan suban los videos ahí se los reviso y nos vemos aquí la próxima semana muy bien profe muchas gracias buenas noches sal está muy bien buenas noches estamos pendientes vamos a ver vamos a ver Gracias.